Bien, vamos a empezar con el tema de hoy, voy a hablar sobre la crónica de Huamán Pomadayala, la nueva crónica y buen gobierno, que vendría a ser la primera tesis del Perú, si se puede decir así, ya que con esta obra Huamán Pomadayala intentaba demostrar que los incas, o sea los descendientes de los incas, estaban aptos para autogobernarse solos, que no tenían necesidad de que hubiera corregidores, encomenderos, padres de doctrina, también sostiene que los, bueno como ahí les dicen los indígenas, los indios, ya conocían el cristianismo, que eran igual o más santos que los cristianos, eso lo dice la crónica, es una obra demasiado amplia, son más de mil páginas, con casi 400 dibujos, y les metería si les digo que me he leído todo, pero sí, he dado un vistazo demasiado amplio a toda esta obra, he encontrado cosas bien interesantes, y como saben, es el autor que más recurro en mis exposiciones, en mis videos, siempre uso sus imágenes como referencia, y ustedes mismos son testigos de que en sus dibujos se ocultan información bien interesante, sobre la verdadera ciencia de los incas, y es por eso, que ahora voy a hacer el video sobre, la crónica en sí, es que vamos a empezar, y acá tenemos, la nueva crónica y buen gobierno, de Felipe Guamán Poma Dayala, vamos a ver, bien, resumiendo un poco su historia, nos dice de que Guamán Poma Dayala escribió su larga carta al rey Felipe III de España, y le incluyó dibujos, porque se dice de que a este rey le gustaban los dibujos, no, también lo conocen como el rey ludópata, o algo así, es que he estado revisando sus datos, es por eso que le incluyó dibujos, entonces, esta carta debió haber sido enviada por el año 1613 a 1615, su destino era España, en la misma hora él trata de que él mismo quiere entregarlo personalmente al rey, pero no se sabe cómo, qué pasó, pero de algún modo, por el año 1660, esta carta, su obra, dio a parar a Dinamarca, en la biblioteca de Copenhague, y ahí estuvo, hasta que en el año 1907, otro día en 1908, el alemán Richard Piezmann, la encontró, y estaba ahí archivada, y se le conocía con el nombre de manuscrito, o, este, acá tengo el nombre, 2232,4, no, con ese nombre se le conocía la obra hasta entonces, y se hizo un primer, una primera revisión, y hasta que en el año 1936, Paul Rivett, el que sostenía la teoría oceánica, produjo un facsimilar, o sea, una versión retocada, la redibujada, de esta obra, y hasta entonces, no, se le han hecho más estudios, por ejemplo, John Moorra, este, hizo una transcripción, por el año 1980, o sea, se hizo para el estudio, también, por ejemplo, Franklin Piz, sacó un libro, de la nueva crónica de buen gobierno, la única diferencia es que sus dibujos están redibujados, se lo han retocado, y hay cosas que no se pueden ver a detalle, ahí ven la diferencia, en el 2011, la misma biblioteca de Copenhague de Dinamarca, produjo una versión digital de la obra, para que todo el mundo pueda verla, al final del video les voy a decir en qué página pueden ver, los dibujos originales, de donde yo saco para hacer mis videos, y van a ver que hay una gran diferencia, no, porque en las versiones redibujadas, no se notan los detalles, que Guamán Pomadayala ha ocultado en sus dibujos, de eso ya, vamos a ver más adelante. Bueno, en cuanto a la vida de Guamán Pomadayala, se nos dice de que, él nació, por el año 1534, 1536, otro dice 1550, en el pueblo de Sondondo, Ayacucho, en la zona de Lucanas, aunque según la crónica, él menciona provenir de Huánuco, ya que él mismo se menciona, o él mismo se llama, un yarovilca, de la Yauca, Huánuco, él dice que desciende del capitán Huamanchagua, Capajapo Huamanchagua, el capitán del Chinchaysuyo, quien era la segunda persona del Inca Huayna Capaj, o sea, que él tiene una descendencia bien importante, es el linaje real, de la parte de los Chinchaysuyos, es por eso que su escudo es similar de los Chinchaysuyos. Bien, según se cuenta su vida, él, por si acaso, él era netamente indígena, netamente descendiente de los Incas, o sea, no era mestizo, como el caso de Garcilaso y otros cronistas, o Blas Valera, entre otros, él era netamente indígena, él aprendió a escribir, aprendió a hablar el castellano, según la crónica, él dominaba el quechua, el aymara, y otras lenguas nativas, y eso lo demuestra en su crónica, él dice que sirvió de traductor, de escribano, ayudaba a sus, a sus, bueno, a la gente de ahí, se menciona que tenía un curacazo, ahí en Lucanas, y según se cuenta de que él salió, para enterarse de lo que sucedía en todo el Perú, y ahí se mencionaba de que él se hizo pobre, para vivir, para ver cómo vivía su gente, y así es que se propuso hacer su larga carta al rey, rey Felipe III. Bueno, vamos a seguir viendo. Hay quienes dicen que Guamán Pahayala era un mestizo, que era culturado, que se ha criollado, pero en estos dibujos, se puede mostrar que él nunca dejó de ser un chincha, o sea, un inca. Por ejemplo, el que tiene la capa verde de su padre, Guamán Malque, van a ver que todos usan el mismo vestimenta, es de los chincha y suyos, ese es el capitán Guamán Cháhuay, el que tiene la lanza, verán que si ven bien los dibujos de Guamán Pahayala, él siempre usa ese vestimenta, o sea, usa capa española, zapatos españoles, sombrero español, pero no deja de usar el unco, el traje de los chinchas. Ahí vemos a un equipo camayojo, ahí vemos a Guamán Pahayala, ahí vemos los dos, esos dos escudos de abajo, uno de los chincha y suyos, y el otro es del mismo, y si se dan cuenta, son exactamente el mismo. Guamán Pahayala nunca dejó de ser, este netamente chincha, no se amestizó, no se oculturó, prácticamente su crónica es como si le hubiera visto la cara a los españoles, que obviamente en esa época estaba la santa adquisición, y tenía que ser muy cuidadoso, o sea, ha demostrado el ingenio, de la raza indígena, la raza andina, ahí se demuestra su capacidad, y lo que menciona acá, es que esta crónica es una visión, netamente, pura, de lo que se puede llamar los vencidos, y lo mejor es que incluye dibujos, que es algo que lo diferencia a varias otras crónicas, sobre el apellido Ayala, se dice de que ese apellido lo obtuvo de su padre, que salvó a un capitán, daba a los de Ayala, no dice que su padre le salvó la vida, y en agradecimiento a este capitán español, le regaló su apellido, y es por eso que puede tener el apellido, Ayala, y también se agregó el Felipe, cuando se bautizó, sea Felipe Guamán Pahayala, pero sobre el nombre fue Guamán Pahayala, y ese apellido parece que tiene que ver con su linaje, de los chinchas y suyos, por ejemplo los Kipokamayoks, todos llevan el apellido Puma, bueno el nombre Puma mejor dicho, parece que Guamán Pahayala, desciende de una familia de Kipokamayoks, por eso es que tiene esta habilidad, de dibujar, de administrar, de almacenar datos, van a ver que es una obra demasiado larga, no, estoy tratando de resumir todo, bien, hay unas controversias, por ejemplo, una italiana, Laurentiis Minnelli, cree que, el verdadero autor de la nueva crónica de buen gobierno, es Blas Valera, no, Jesuita, Chachepoyano, mestizo, pero hay varias formas de demostrar que esto es mentira, porque si él fuera el autor, de la crónica de Guamán Pahayala, él debería haber escrito en, la crónica de Guamán Pahayala, debería estar escrita en quechua de Chachepoyano, es decir, quechua de la selva, pero el quechua que usa Guamán Pahayala, es quechua cusqueño, quechua de la sierra central, hay varios, él revisa palabra por palabra ahí, se ve que él usa el quechua de la zona central, no el quechua del norte, y también se puede ver que, si él fuera el autor, debería haber mostrado estos mismos dibujos, porque esa italiana, sacó un libro en base a unos manuscritos, que supuestamente dejó Blas Valera, ese libro ahí, que curiosamente, las únicas copias, se hallan en la casa de otra italiana, la tal Missinelli, hay formas de falsificarlo, hay quienes creen que este crónica nunca ha existido, o que existió, o que su crónica está inventada, es bien curioso, por ejemplo, ese mapa del Paititi, lo han hecho en base al mapa de Guamán Pahayala, muchos se lo han creído, que era de verdad, o sea, se puede falsificar, por ejemplo, ahí vemos nomás datos, creen que esos son los dibujos, y los comparan con los de Guamán Pahayala, pero para mí no se parece en nada, ese es el Capitán Guamán Cháhuay, y el otro está bien mal dibujado, Guamán Pahayala dibujaba mejor, por otros datos que se cuentan, es de que, por ejemplo, se dice que él trabajó para el fraile Martín de Murúa, que también era otro cronista, y según la crónica se menciona, de que él le robó a su esposa, su mujer de Guamán Pahayala, porque él hacía eso, o sea, eso es lo que hace Guamán Pahayala, denunciar los abusos de los curas, de los padres, de los doctrineros, porque no había quien controle eso, por eso es que él hizo esta crónica, para que el rey se entere de todo lo que estaba pasando, en el nuevo mundo, y por ejemplo, también se menciona de que los dibujos de Murúa, en realidad los habría dibujado Guamán Pahayala, si ustedes mismos pueden darse cuenta, de que son el mismo trazo, es el mismo dibujante, solo que la diferencia es de que, como Martín Murúa tenía más dinero, podía darse el lujo de pintarlos, pero el dibujante parece que ha sido Guamán Pahayala, también se menciona que trabajó para el estripeador de idolatrías, Cristóbal de Albornoz, en el tiempo de los Taquionco, pero a veces los dibujos de Guamán Pahayala, dicen lo contrario a lo que dice el texto, ya saben, porque él tenía que ser cuidadoso, con lo que él dibujaba, con lo que él escribía, porque si no le caía la santa adquisición, no y su crónica iba a ser censurada, por si no, no iban a publicar su obra, por acá vemos la portada, la primer nueva crónica y buen gobierno, esta crónica se divide en tres partes, por eso se llama la primer nueva crónica, ahí empieza, la nueva crónica nos habla de, de la historia de los Incas, antes se la llega a los españoles, como se administraban ellos mismos, y luego en el buen gobierno, hace una especie de sátira, un buen gobierno, donde menciona cómo era el tiempo de la colonia, los abusos de los doctrineros, de los encomenderos, de los corregidores, de varias cosas, aunque están mal, por eso ese es el sello de Guamán Pahayala, la FGP Ayala, San Felipe Guamán Pahayala, hay quienes dicen, de que el apellido Ayala, quizás podría venir de Abiyayala, hay quienes dicen, de que Abiyayala es el verdadero hombre de América, es un término, dicen que es quechua, como queriendo decir, que Guamán Pahayala era de Abiyayala, del Tahuatisuyo, de América, y ese debajo es la firma de Guamán Pahayala, y él se ha encargado de, de firmar, dicen que ha firmado hasta 130 veces, en su crónica, para que no queden dudas, de que él es el autor, porque ahí creen, siguen diciendo, de que él no es el autor, o sea, tratan de, para mí eso es una especie de discriminación, a la raza andina, no, de que, o sea, no les cae en la casa, de que alguien, de que un indígena, que un descendiente de los incas, no haya podido ser capaz, de producir una obra así, pero, hay muchas pruebas, de que demostrarían, que él sí lo ha hecho, y acá les voy a leer, un extracto, de lo que él mismo decía, de su carta, esta es una carta, que le envió al rey de España, a ver, antes de empezar a leer, voy a revisar el chat, saludos a, Tetif Tam, Cristina Solo Sales, a César Acuña, a Soledad Rueda, a Ronald Navarro, de Alonso M, de otra vez, a Soledad Rueda, bien, vamos a continuar, acá lo que dice, esta es la carta, que le envió al rey de España, es un extracto, y eso es de la misma, puño y letra de Guamapa Mayala, dice, he trabajado de haber, para este efecto, las más verdaderas, relaciones, que me fueron posibles, tomando la sustancia, de aquellas personas, aunque de varias partes, me fueron traídas, al fin, se redujían, todas, a la más común opinión, escogí, la lengua, frases, castellana, aymara, coyapuquina, conde, yunga, quichua, ingahuanca, chinchaisuyo, yauyo, andesuyo, condesuyo, coyasuyo, cañari, cayampi, quito, pasé trabajo, para sacar, con el deseo, de presentar, a vuestra majestad, este dicho libro, intitulado, primera nueva, corónica, de las indias, del pirú, y, provechoso, a los dichos, fieles cristianos, escrito, y debojado, de mi mano, y, ingenio, para que la, variedad, de ellas, y de las pinturas, y la, en visión, y dibujo, a que, vuestra majestad, ese inclinado, haga, fácil, aquel peso, y molestia, de una letura, falta, de envisión, y, de aquel, ornamento, y político, estilo, que en los grandes, ingeniosos se hallan, para ejemplo, y conservación, de la santa fe, católica, para la, enmienda, de las erronías, y, provecho, para, infieles de su, salvación, de sus ánimas, ejemplo, y enmienda, de los cristianos, así, de los sacerdotes, y corregidores, incomenderos, y meneros, y españoles, caminantes, caciques, principales, y de indios particulares, reciba, vuestra majestad, benignamente, este humilde, pequeño servicio, acompañado, de mi gran deseo, y esto me será, una dichosa, y descansado, guardardón, de mi trabajo, de la provincia, de Lucanas, a primero de enero, de mil seiscientos, trece años, en el que vean, todo lo que le estaba diciendo, ahí está, se ve cuantos idiomas nominaba, cómo lo ha hecho, ¿no? En la otra parte de la carta, se menciona, aquí él tiene una copia, es lo que me llama más la atención, hay una copia, de la nueva crónica, de buen gobierno, la pregunta es, ¿dónde estará esa copia? Una la envió al rey, y la otra, ¿dónde estará? Ahora vamos a empezar ya de lleno, con la nueva crónica, son, treinta y nueve capítulos, no, o sea, los han dividido en treinta y nueve capítulos, ¿no? Los primeros hablan de la historia de los incas, en el medio nos habla de la conquista española, y los últimos nos hablan de la, vida en la colonia, si se fijan, está escrito en castellano medieval, por eso es que hay palabras que no suenan, como sonarían ahora, ¿no? He tratado de copiar el hotel, y como estaba en la crónica, uno que otro ya acomodado, pero bueno, ahí nos muestra el prólogo, ¿no? Una especie de introducción, nos habla de la Santa Trinidad, cómo Dios ordenó el mundo, cómo está la ni lleva, es una introducción, que hace Juan Poma, da detalles técnicos, sobre la obra, sobre el tono, o sea, como debe, una introducción de su obra, luego nos habla de la familia de Juan Poma, o sea, de su propia familia, nos menciona que su padre, era el capitán, Martín, Guamamal, que de Ayala, y su madre era, Juana Coriogio Koya, en otros dicen que se llamaba Chukitanta, menciona que tenía un hermano mestizo, que se llama Martín, ahí se ve al mismo Juan Poma, ya le recibiendo la, la doctrina, ¿no? Ahí está, Juan Poma de niño, o sus padres, quienes eran fieles devotos, ahí está su hermano, llave grande, Martín, ermitaño, mestizo, ¿no? Dice que quería mucho a su hermano, luego, nos habla de las edades del mundo, empezando por Adán y Eva, lo curioso es que muestra a Adán, en un paisaje andino, y usando una chaquitagia, un detalle interesante de la crónica, es de que él siempre coloca, bueno, casi siempre coloca al sol a la derecha, al sol a la izquierda, y a la luna a la derecha, en posición como el hombre, ¿ves? Si ven, ¿no? Como quiere decir que el sol es el hombre, y la luna es la mujer, algo así, casi siempre usa ese esquema, y si quiere poner algo que destaque, él lo pone al medio, casi siempre usa ese orden, después nos habla de Noel, el diluvio, Abraham, ¿no? Cuando iba a sacrificar a Isaac, nos habla del rey David, y por último, el nacimiento de Jesús, ¿no? Son detalles así, históricos, o sea, de la vida, para que se dé, para dar en cuenta de que él es cristiano, ¿no? Para demostrar al rey que él es cristiano, la gente tenía que hacer algo políticamente correcto, lo que tenía que hacer en su obra, luego nos habla de la edad de los papas, ¿no? El primer papa, San Pedro, luego nos habla de Jerónimo, el papa Ivánez, o Juan, y el papa Leo, luego nos muestra un mapa del, del nuevo mundo, con el viejo mundo, a lo que sería Perú, ahora lo pone acerca al sol, y abajo lo pone a lo que sería España, ahí está Castilla, como quería decir, de que el nuevo mundo, está más acercado al sol, luego nos habla de Pizarro y Almagro, ahí está, ¿no? Cómo están, ahí, luego una referencia a las, a los viajes, ¿no? De Cristóbal Colón, claro, que no solo coloca a Cristóbal Colón, como ponía otros navegantes ahí, ahí está Pizarro, Almagro, entre otros, ¿no? También algo, un tal Balboa, y luego sigue la edad de los indios, o las edades de los indios, ahora de los, primero fue la edad de los Guariviracocharunas, los Guarirunas, los Pururunas, los Aucarunas, a cada uno le da una edad, bien diferente, o eso, creo que hubiera sido bueno anotar las datos, las fechas exactas, pero más o menos los Guarirunas habrían gobernado durante dos mil años, los Guarirunas unos ochocientos años, los Pururunas unos trescientos, unos mil trescientos años, creo, la cosa que en su mano a todos, sale algo de seis mil años, ¿no? Con la edad de los incas más, se ha dado a entender que los, los andinos han estado, por lo menos seis mil años, ¿no? Tratando de hacerlo cuadrar con, con la, con la versión bíblica, porque, se menciona de que, estos salieron del arca de Noé también, es algo curioso que él menciona, luego sigue, las edades de los incas, nos muestra, las primeras armas, donde está el sol, la luna, la estrella de Chuquilla, y Pacaritampo, las ventanas de Tamputoco, luego, las segundas armas, es el escudo del Tahuantizuyo, donde se ve al Coriquén, que al otorongo, con el árbol, los dos amargos, y la más que hay pacha, le sigue, una otra referencia nuevamente, a Jesús, y al apóstol San Bartolomé, el primer, santo que vino al, al nuevo mundo, y que abogó por los, nativos, para decir que eran seres humanos, ¿no? luego sigue, la, no, la, la línea de los, doce incas, que él menciona, el primer inca, sería Manco Capajinga, claro, él lo pone, así, inga, está castellanizado, es Manco Capajinga, y Mama Guaco, Coya, le sigue, Sinchi Rocainga, y Chimbo Urma Coya, Yoke Yupanqui Inca, y Mama Cora Ojo, Maita Capajinga, y Chimbo Mama Yachi Urma, Capaj Yupanqui Inca, y Chimbo Mama Cora, Inca Roca, con su hijo, Mama Uncapaj, y su mujer, Chimbo Mama Micae, luego sigue, el inca, Yaguar Huaca, Inca, con su esposa, Ipahuaco Mama Mach, le sigue, Viracocha Inca, y Mama Junto Cayán, luego, Pachacuti Inca Yupanqui, con Mama Anahuarque, después, Topa Inca Yupanqui, Mama, con Mama Ojo Coya, después, Huayna Capajinga, y Rawa Ojo Coya, y en cada, en cada uno de esos, acompaña texto, y menciona que, que pueblos conquistaron, cuantos hijos tuvieron, que tipo de, ropa o armas usaban, el color de sus armas, también habla, de las anécdotas, de las Coyas, que hacían, que les gustaba hacer, no, por último, está, Topa Cusigualpa Huascar, Inca, siendo apresado, por los capitanes, de Atahualpa, y Chuquillán Tokoya, quien estaba llorando, porque, habían, apresado a Huascar, luego, decir, el capítulo, de los capitanes Incas, ahí vemos una lista, ¿no?, al Inca Yupanqui, quien se la pasaba, se la pasaba durmiendo, Topa Amaru Inca, quien le gustaba, arrancar los ojos, a sus enemigos, Ziegekusi Wananchire, quien brindaba con el sol, igual que Capac Yupanqui, Apomaita Inca, ahí luchando, contra los indios de Charcas, Aukitopa Inca Yupanqui, quien le ofrendaba, las cabezas de sus enemigos, a su padre, Capac Yupanqui, para tener mayor favor de él, después está el, los capitanes, Otorongo Achachi, Apocama Inca, ahí se ven, enfrentándose a un jaguar, o Torongo, después está el Inca Maita, nos están luchando contra, creo que estos, no recuerdo de dónde eran, pero ahí están, eso es un apucaro, un dibujo de una fortaleza, y sigue Apocama Inca, ahí también luchando, creo que estos son los, indios de Chile, que vendrían a ser así como los araucanos, que siguen Inca Urcón, ahí arrastrando la piedra, la famosa piedra, que lloró sangre, ahí está Chalco Chima, no, el capitán de Atahualpa, Rumiñahui, y estos serían los últimos, cuatro capitanes más importantes, no, el Capajapo Guamanchawa, el capitán del Chinchaysuyo, con su mujer, Capaj Poma, Hualca, después el capitán del Antisuyo, Capaj Aponinarba, con su esposa, Capaj Malquima, el capitán del Coyasuyo, Malco Castillapari, con su esposa, Capaj Ome Tayama, por último, el capitán del Contisuyo, Malco Muyo, con su mujer, Malco Warmi Tintama, como ven, cada uno tiene sus escudos propios, con sus animales totémicos, asociados, y ahí, en cada capítulo, se menciona, cómo eran, cómo era su físico, a qué se dedicaban, bien, sigamos, luego, esta es la visita general, o censo, otro se llama las calles, es decir, las labores según la edad, bueno, lo pone en este orden, dice, Lauca Camayoff, de 33 años, eran jóvenes que estaban, en servicio militar, obligatorio, ahí se ve a un soldado inca, luego le sigue el Purek Macho, son ancianos de 60 años, que también, todavía siguen trabajando, pueden ayudar, le sigue el Rokta Macho, el viejo, no, de 80 años, estos ya no trabajan, pero son mantenidos por el Estado, le sigue un Cofruna, los enfermos, esto puede ser cualquier edad, son, personas enfermas, tullidos, mancos, cojos, que son mantenidos por el Estado, pero también pueden seguir trabajando, si quieren, Sayapayaka, son jóvenes de 18 años, que sirven como mensajeros, o que ayudan a los soldados, después están los Maktas, de 12 años, los que cazan pájaros, cuidan las chakras, pastean animales, le sigue el Togiyakoh Warma, o Togiyakoh Wambra, de 9 años, que también, caza pájaros, espantano de las chakras, después está el Puyakoh, el niño que juega, de 5 años, estos tenían que, obedecer a sus padres, el Yuyuh Wambra, de un año, que recién está aprendiendo a caminar, recién está gateando, y por último, el Kirao Picak, el que está en su Kona, se dice que cuando la, madre daba a luz, ni se tenía permiso, en el trabajo, durante un año, y si nacían gemelos, el padre también, le daban permiso, de un año, para que ayude a su mujer, y esta es de las mujeres, no, la Wakoh Warmi, de 33 años, que se dedicaba a tejer, la Payakona, de 50 años, que también seguía tejiendo, la Punuk Payal, son las viejas que duermen, de 80 años, la Onkoh Kumu, Jorobaz, adentro, la misma, la misma clasificación, de los enfermos, la Zipas Kona, de 33 años, son mozas de, de casamenteras, ya que están en ita de casarse, dice que, hasta esa ya se mantenían, puras vírgenes, le sigue la Korotas, que de 12 años, lo que, pastea, este, llamas, le sigue el Pahu Payak, que recoge, flores, de 9 años, la Puyakohuambra, niñas que juegan, o ayudan a su mamá, de 5 años, Yuyukahuambra, no las que gatean, de un año, y por último, Kiropikahuawa, bebés, están en su cuna, y en sigamos, meses del año, este es otro capítulo, ya les hablé de eso, en otro video, está el, mes de enero, Kappa Raimi Kamaiquilla, febrero, Pau Karguaraiquilla, marzo, Pachapuikilla, abril, Kamayinka Raimiquilla, mayo, Jatun Kuskiai Moraiquilla, junio, Aukai Kuskikilla, julio, Chakrarikui, Kunakui, Kiyya, agosto, Chakrayapuikilla, septiembre, Koya Raimiquilla, este sería, octubre, unma Raimiquilla, y en noviembre, hay Amar Kaikilla, que significa, cargar a los difuntos, y por último, el diciembre, que sería, Kappa Ginti Raimi, acá las dos citas más importantes, serían la de junio, y la de diciembre, el justicio de, invierno y de verano, esto ya lo he explicado, en otros videos, vamos a continuar, y sigue el capítulo, de los ídolos incas, y de los cuatro suyos, ahí tenemos, el Huaca Vilcacona, ahí está el Inca, Tupac Yipanqui, hablando con las Huacas, ahí están, unos ídolos de piedra, en círculo, el otro ídolo sería, Guanacauri, Tampotoco, Pacaritambo, o la Pacarina de los Incas, las tres ventanas, le sigue los, Huayahuisa, Laika, Humu, serían los brujos, esos sacerdotes andinos, ahí los pone, como si hablaron con demonios, pues están los Yuyu, Laika, Humu, los Yuya, Laika, Humu, que serían brujos, mentirosos, supuestamente, que estafan a la gente, que dice que te podían aparecer en sueños, así, que hablan a través de las ollas, o sea, habla más o menos de la idolatría que tenían ese tiempo, claro, que él no lo llama así, pero los españoles lo ven como idolatría, así que tiene que poner idolatría, pues habla de las, Huaca, Yisakui, y Ayikui, los llantos, ayunos y tristeza, o sea, habla de las penitencias que pasaban los Incas, pues está Ako Iraki, estos son los infortunios, son las supersticiones que tienen los Incas, yo voy a dar un video detallando qué creencias tenían los Incas, o sea, qué supersticiones tenían, sobre, por ejemplo, ¿no?, del búho, que no debe estar tres días en tu casa, que si siete cruzó una serpiente, que si la polilla pasa, si la mariposa pasa, tenía sus propias supersticiones, Garcilaso también habla de eso, ya haría un video específicamente sobre eso, para no hacerlo largo, pues habla de, estos son los, ídolos de los Cuatro Suyos, de los Chinchas, era Pariacaca, Capachacabaca, ¿no?, ahí están ofrendando niños, el famoso Capach Koch, de eso les voy a hacer un videote ya, después de este, después el ídolo de los Andi Suyos, era Zawasirai, y Pitusirai, donde se ve, ¿no?, que ofrendaban a los Jaguares, está el Vilcanota, el ídolo de los Coyasuyos, donde ellos ofrendaban pan, y carneros, bueno, llamas, vicuñas, por último, el ídolo de los Contisuyos, era el Apucoropona, ¿no?, donde ofrendaban cuyes y niños, sigamos, entierros incas, este es el entierro del Inca, ¿no?, en un video, donde hablé de los Coyasuyos, y si se habrán fijado, se van a dar cuenta, de que estos cráneos, tienen la característica, de que no tienen suturas agital, y son más o menos alargados, ahí están los entierros de los Chinchas, los entierros de los Antis, de los Coyas, y de los Condes, ¿no?, pues hay un capítulo corto, de las Vírgenes del Sol, o sea, las Aguias, esta es la Mamacona, que sería la Señora Guavadesa, y las Aguiacona, las monjas, algo así como un Yayaigua, así, pero de mujeres, después está el capítulo, de la prestigia del Inca, las Zancay, las cárceles perpetuas, donde iban los que cometían, los peores crímenes, pues está el Pinas, el cautivo en una cárcel, Wimpiyay, castigo de los adúlteros, o sea, los lapidados, pues Antacaca Araguay, castigo de vírgenes, o sea, los jóvenes que, tenían sexo antes de, los 33 años, pues, Yaguar Pampa, el castigo que mata, o sea, los que meten veneno, los que envenenan a la gente, esos son castigados también, esos son los castigos de los Incas, después sigue el capítulo, la fiesta de los Incas, no, los Aragui, las canciones y música de Incas, hay quienes creen que esas mujeres que están ahí son sirenas, y ya hablaré un video sobre esto, específicamente sobre la música de Incas, es un caso bien interesante que he encontrado, pues está el Wariksa Araui, el Inca canta con su pukayama, ahí está el Inca bailando con una llama, pues estas son las fiestas de los cuatro suyos, las fiestas de los Chinchas, dice que ellos tocaban cráneos de tarucas, los Andis bailaban así en rondas, los Coyas tocan sus tambores, y los Kuntis usaban máscaras, las Zainas, así vamos, ese es el capítulo de los bienes del Inca, estos son los Incawasi, y comprende lo que son los Cuyusmanco, que sería el Cabildo, el Carpawasi, que serían los Toldos, Churaconawasi serían donde se ponen las ofrendas, los Kenkawasi serían un templo medio torcido, medio circular, el Zunturwasi, son los distintos tipos de construcciones incas, eso lo hablé en el video de arquitectura inca, luego sigue el Kispirampa, donde iba Tupajipanqui, con Mamá Obrio Coya, donde sigue la Pilcorampa, donde está Huayna Capa, la diferencia es que la Kispirampa parece que es un, un andas para cuestiones políticas, y el Pilcorampa era una andas para tiempo de guerra, porque ahí se ven a la Inca con sus armas, por último está la Colca, que eran los depósitos, ahí está la Inca Tupajipanqui, con un Kipu Kamayok llamado Apopo Machawa, lo que les decía, que los Kipu Kamayok llevan el nombre Puma, sigamos, el siguiente capítulo del gobierno del Inca, ahí está el Inca Rantín, que sería una especie de vicepresidente, el que reemplaza al Inca, y si el que está en las andas es el, capitán Kapa Kapa Guamanchawa, el que se decía que era el segundo después del Inca, el abuelo de, o el bisabuelo de Guaman, Guaman Ayala, y sigue el Kapa Kapa Guatak, que sería el alcalde, sigue el Chaknai Kamayok, el Alguacín, el Tócrícoc, el que todo lo ve, el gobernador, sigue Guayag Poma, era un administrador que era un Kipu Kamayok, y también tiene el nombre Poma, está Cóndor Chawa, el tesorero, no, el contador mayor, que tiene el nombre de un cóndor, y ahí se ve una yupana, ya cuando haga el video de la matemática inca, voy a explicar cómo funciona esa yupana, después está el Hatun Chaski, no, el correo mayor, ahí está con su pututo, su churu, después sigue el Unakaucho Inga y Konaraiki Inga, que eran los amojonadores, y una especie de arquitectos incas, ahí están construyendo, están calculando, uno mide y el otro pone, después sigue el Kapa Gñactóvrico, el gobernador de caminos reales, no, es un administrador de caminos, le sigue el Chaka Tsuyuyoko, el gobernador de puentes, esos puentes colgantes, no se cree, ya, después sigue el Apoyuk y Apuma, el secretario, otro equipo de camayoc, que también tiene el nombre Puma, y tiene el símbolo de los chinchas, y después sigue el Taripakok, el inspector, si se fijan también, cada, cada, funcionario tienen símbolos distintos en su frente, eso es lo que ya voy a detallar en otro video, pero si ustedes mismos pueden ver, van a ver que cada, funcionario usa distintos tocados, y se les diferencia por eso, y se puede saber más cosas, por último está, el Capac Inca Tahuantinsuyo, Kamachico, Apocona, consejo real de este reino, ahí está el Inca con los, todos los funcionarios, los de los cuatro suyos, el Hanan, el Urin, están los Chinchas, los Coyas, los Kuntis, y los Antis, y para los que decían, que la palabra Tahuantinsuyo, no existía en el tiempo de los Incas, ahí está, Tahuantinsuyo, Guampo Madre, ya le escribe ese nombre, después, este es pregunta el autor, entonces es como, él mismo se dibuja, consultando a la gente, no sobre la historia, para conseguir datos para su obra, y pregunta en dos idiomas, habla, pregunta en queche, y pregunta en aymara, ma, huilaguay, achimatama, está preguntándole algo así como, por qué lloras, cuál es tu pena, después seguí el capítulo, de la conquista española, esta ya sería lo que se vendría a ser, en el capítulo, del buen gobierno, o algo así, lo primero era la nueva crónica, y este es el buen gobierno, bueno, creo que continúa todavía acá, acá ya es, la llegada de los conquistadores, ahí está Huayna Capac, y Pedro de Candia, no sé, Pedro de Candia, fue un primer conquistador español, que llegó al Perú, pero que no conquistó nada, se dice que tuvo un encuentro, con la única Huayna Capac, creo que no muchos saben, esa historia, de que hubo un conquistador, que llegó aquí, no pudo conquistarlo, después ya llegó, Diego de Almagro, y Francisco Pizarro, ahí están los de las embarcaciones, como llegaron, y acá se pone, no sé si es, uno dice que es un capítulo inventado, pero para mí que esto tiene mucho sentido, dice el primer embajador de Huascaringa, Huaman Malki, el padre de Huaman Pomadyala, ahí se ve que fueron los chinchas, los que recibieron a los españoles, o sea, esto lo menciona también el historiador, no sé si es un escritor, ¿cómo se llama? Es el libro que escribió, de la destrucción del imperio de los incas, de Gualdemar Espíritu Sazoriano, es mencionar lo mismo, y esto sería una colaboración de esto, después está la momia de Huayna Capac, cuando ya murió, y vamos, acá está cuando le entrega, este es Rumiyahu, y supuestamente entregándole dos doncellas, a los españoles, como regalo de Gatahualpa, después dice, en los baños estaba Atahualpa, y cuando se encuentran con Gonzalo Pizarro, el primer encuentro que tuvieron, y de esa Atahualpa y Cajamarca, cuando los capturaron, en este capítulo, Guamapoma dice unas cosas bien interesantes, como que, dice que durante la guerra entre Huáscar y Atahualpa, los mejores capitanes habían muerto, y por eso es que no había quien defiende al Inca, algo se menciona, y lo curioso es que a Felipillo, el que sirvía de traductor, lo dibujó con los emblemas de los Cañaris, y los Cañaris eran enemigos de Atahualpa, o sea, parece que ahí está dejando una pista, de que todo ha sido una trampa, para capturar, o sea, para vencer a Atahualpa, después dice, ahí está preso Atahualpa, cuando ya lo capturaron, y ahí se ve, el juego de la taftana, o el puma, el juego del pumani, es una especie de ajedrez Inca que ellos usaban, y que los Incas eran expertos, jugando eso, es un mantacuchum, cuando le cortaron la cabeza a Atahualpa, en otra versión dicen que lo, lo ahorcaron, pero Guapo Madayala lo dibujaba, cortándole la cabeza, porque creo que ese es el simbolismo que ellos usan, para decir que alguien ha muerto, y ahí está el que les decía, Luis Dávalos de Ayala, este es el capitán español, que, le regaló su apellido, al padre de Guapo Madayala, porque él le salvó la vida, y luego, lo curioso es que ahí está asesinando a Kisuyupanqui, un capitán de Manco Inca, después sigue el primer hábito de España, la primera vestimenta que trajeron los españoles, que primero solo habían llegado soldados, y acá ya estaban los, los criollas, o algo así, los españoles que llegaron, después está, dice, Pizarro quema la casa de Capajapo, los han traicionado, los que les han ayudado, y se levantó, se mancó Inca, ahí está, cuando Inca, el Manco Inca se rebeló contra los españoles, lo juntó a los, a los capitanes que quedaban, y se levantó contra los españoles, y también, dice, le quemó el cabildo, cuyo es Manco, aunque se menciona, de que esa iglesia no se quemó, por un milagro, dice, milagro de Santa María, milagro de Santiago Apóstol, pero en ese libro de, 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 se menciona que estos son simples, estafas, porque, en realidad fueron los huancas, y los chinches los que apoyaron a los españoles, pero para no decir eso, dijeron, no, ha sido un milagro, que nos han salvado a la Virgen, que nos han salvado a Santiago Apóstol, y a Guambo Pumaya le damos, más o menos deja esa pista, en sus escritos, luego sigue, ahí está Damián de Bandera, el primer visitador, uno de los visitadores, ahí está el capítulo, cuando Pizarro mata al magro, después cuando, al magro hermoso, mata Gonzalo Pizarro, después Blasco Núñez de Vela, ¿cómo eres? no creo que no lo maté a Gonzalo Pizarro, bueno ya, Blas Núñez de Vela, el primero es rey, que también fue asesinado, el rey dice, para Tres Orden, el rey Carlos envía, una carta con Pedro de la Gasca, para que vaya a Tres Orden, que estaba un caos en la conquista, dice Pizarro recibe, o sea Gonzalo Pizarro recibe a Carvajal, creo que era el Gonzalo, el que mata a este, en fin, Pizarro recibe a Carvajal, en los reyes de Lima, Carvajal fue otro, que se sublevó contra la corona, Gasca vence a Pizarro, o sea lo está persiguiendo, en Guarinapampa, y se responde Pedro el embajador, en Sacsi, bueno esto sería Jaquijabana en Cusco, acá está Girón, se alzó contra el rey, o sea la rebelión de Hernández Girón, en Cusco, y ahí se venó la batalla de Choquinga, donde ganó Girón, pero después fueron los, los chinchas y los huancas, los que fueron a vencerlo, y ahí se demuestra, que no es que los españoles vencieron a los incas, sino que fueron los mismos, chinchas los huancas, ahí está el mismo padre de Guamapo, Mayala Martín de Ayala, haciendo escapar a los españoles, y ahí están los huancas, que capturaron a los españoles, o sea, es mentira que los, los incas no podían vencer a los españoles, otra cosa es que no querían, porque estaban, seguían en su propia guerra, entre huascaristas y atahualpistas, les suele hablar en el video de, la conquista del Tahuantizuyo, y acá ya está bien el capítulo del buen gobierno, que sería la segunda parte, y vamos a revisar el chat, dice, que enredabalos el sol no sería femenino, la verdad es que es una constante, que todavía no he logrado decir, pero sí expliqué en un video de la Constitución Andina, en que el sol puede ser, el sol puede ser felino, y la luna, este, como sería, ah no, al revés, el que la luna puede ser felina, y que el sol puede ser reptil, es una cuestión de dualidad, había educación sexual en el incanato, si en el libro de las visitas dice eso, de que no podían tener sexo hasta los 33 años, que tenían que llegar vírgenes, a esa edad, y así se mantenían sanos, bien, vamos a continuar, ahí está John Sean, saludos, luego, este es el capítulo del buen gobierno, acá nos habla de los virreyes, Antonio de Mendoza, el segundo virrey, Andrés Hurtado, el tercer virrey, ahí está cuando, este virrey recibió a Zayri Tupa, uno de los hijos de Manco Inca, ahí está cuando Zayri Tupa se casó con Beatriz Coya, por el arzobispo Solano, después sigue el virrey Francisco de Toledo, en el cuarto virrey, el que mandó a capturar a Tupa Jamaro, incanó a Felipe Tupa Jamaro, lo capturó el capitán García, y ahí está cuando ejecutaron a Tupa Jamaro, en Cusco, y ahí está, la gente está llorando, igual lo mataron, pero dice que Toledo murió en Castilla, esperando algo del rey, que nunca llegó, ahí está Martín Arbieta, y Tupa Inga, que se lanzaron a la conquista del Antisuyo, después está Martín Enríquez, el quinto virrey, Fernando de Torres, el sexto visorrey, y García de Mendoza, el séptimo visorrey, y sigue Luis de Velasco, el octavo visorrey, Carlos Monterrey, el noveno visorrey, Iván de Mendoza, el décimo virrey, el del arzobispo, los comisarios generales y perlados, bueno, quizás quería decir prelado, pero ese es castellano medieval, el inquisidor, no la santa inquisición, que supuestamente no torturaba a los indígenas, pero había otras formas de castigarlos, si lo que ellos no hacían, lo hacían los encorregidores, los ecomenderos, los visitadores, así que no hay mucha diferencia, ahí está el reverendo, el reto, compañero de Jesús, los jesuitas, ahí está el ermitaño Iván, por alguna razón, Guamó Poma, Dayala habla bien de los ermitaños, dice que eran personas sabias y caritativas, buenas, después habla de la abadesa mayor y vicaria, que serían las monjas, presidente y oidores y alcaldes, fiscal y algo así, están los funcionarios españoles, que hacían lo que querían, acá está el capítulo del corregimiento, este es el corregidor de provincias y el escribano, corregidor y el encomendero, y repartiendo hacer las ganancias, los tributos, acá hay un capítulo interesante, dice que Cristóbal de León va preso por defender a los indios, para sacar cara por su gente, lo mandaron ahí, está pasando toda la noche ahí, y otra vez, otra vez Cristóbal va preso, por defender a los indios, ahí se lo torturaron toda la noche, lo pusieron en esa picota, después, afrente al alcalde, dice que acá lo mandaron a torturar a un alcalde indígena, que vendría a ser una especie de curaca, lo mandaron a ser azotado por un verdugo negro, porque, dice que faltaban dos huevos en el tributo, si aquí lo hubiera hecho si faltaban cinco huevos, diez huevos, lo hubieran matado, así menciona, lo hizo desnudar y lo azotaron, luego sigue, el corregidor y padre de teniente andan rondando, mirando las vergüenzas de las mujeres, ya que estos corregidores se metían a las casas, y, les gustaba ver a las mujeres desnudas, y quien sabe que más hacían, pues sigue el corregidor con vida, ahí no está con todos sus, conocidos, son los que les conviene, pues está el corregidor Gregorio López, amigo de Dios, dice que este sería buena persona, no quedaba limosna, pues sigue la corona real, ahí tiene un escrito que dice, temed a Dios y sed buena justicia, y no os metáis en ningún mal y daño, otro escudo Jesús María hincha en el mundo, temed a Dios y a la justicia, y no tengáis soberbia, después, dice escribano, teniente y jueces, ahí está reclamando algo, después dice jueces de comisiones, no me lo quite señor, le está robando, al indígena su capa, eso creo que vendría a ser una referencia a la mitad, después sigue el escribano de Cabildo, dice no dan boleta, dice que cuando los indígenas iban a pagar su tributo, este escribano no les entregaba boleta, o sea el certificado de que habían pagado, y como hacían eso, dice que les volvía a cobrar, y como no podían entregar el comprobante, pues tenían que volver a pagar, eso dice en ese capítulo, pues sigue el corregidor de minas, cuando eran enviados a las minas, los que se resistían, eran torturados, esto es una desgracia, todo eso lo dijo Guamán Pumayala, estaba reclamando, pues dice los mineros envían jueces, a robar a caciques de indios, sigue indio capitán, alquila otro indio, porque un enfermo para que no muera, o sea de que, estos capitanes indígenas, dice que como, su gente estaba enferma, contrataban a otros indios, para que vayan en vez de ellos, para que no se mueran, porque si iban así enfermos, iban a morir en los trabajos, por eso contrataban a otra gente, después le siguen mayordomos, o sea no están ayudando, pasajeros españoles de tambo, maltrata a su cargador, o sea, le está pisateando, va a colmo, pero le está ayudando, le está pateando, después dice, un vagabundo o español, camina perro indio, ahí están los viajeros, pues en este capítulo, dice las tallas y estaturas, ahí nos habla del físico, de los tiempos de la colonia, así habla de, cómo son los que salen de alto, los que eran bajos, a qué se dedicaban, así es un estudio, creo inédito, sobre esa época, da información bien interesante, después dice, soberbioso criollo o mestizo o mulato, mestizo sicario, ahí habla de la situación, de qué significaba ser, criollo o mestizo o mulato, o sea los criollos, o sea los españoles nacidos en, en el Perú, estaban un poco mejor, que los, que los pueblos españoles, bueno estaban en esa misma condición, pero los que estaban, entre esos dos, eran los mestizos y los mulatos, porque no eran ni blancos, no eran criollos, ni tampoco eran indígenas, ya estaban entre los dos, por eso eran mal vistos, y la mayoría se convertían en, sicarios, delincuentes, lo mismo con las mujeres, que se convertían en, bueno lo que dice ahí, después dice, español de Castillo, estos son los doctrinados, la gente culta, que llegó de España, pero no de la zona, de donde llegó Pizarro, Pizarro llegó de, de Extremadura, estos son otros, no de Castillo, son gente diferente, o sea los que llegaron, de Extremadura, eran matones, ladrones, y estos son otra gente, hay que saber diferenciar eso, después dice, la gente fe católica, en Replusultra, es un grabado, después el capítulo, de los encomenderos, los encomenderos, son los que han, por servicios al rey, se les otorga, tierras y sirvientes, esos son los encomenderos, ahí está el primer, cristiano encomendero, es decir, el comendero pide, China, China se necesita sirvienta, según Guambo Mayala, piden muchachos, amas, llanaconas, sirvientes, labradores, hortelanos, y pongos, o sea, esclavos, sirvientes, esos son, por su tributo, que por ser encomenderos, les otorgan eso, y si están, o sea, la ley les dice, que pueden tener eso, según, decretos reales, dice, el comendero se hace llevar en andas, con taques y danzas, y si no, castiga, dice que había un corregidor, digo, un comendero, que le gustaba que lo reciban, como un inca, se hace llevar en andas, y si es que el pueblo, no lo recibía con música, dice que los mandaba a castigar, después dice, sigue el cacique, Juan Cayán Chire, ahorcado, a petición del comendero, según lo que menciona ahí, creo que este, cacique, Juan Cayán, se había enterado algo del incomendero, y para que no lo delare, creo que lo mandaba a ahorcar, después sigue el capítulo, de las pades y de la doctrina, las que se fue, también tenían que ser, santos, personas nobles, no caritativas, pues eran igual o peor, que los conquistadores, dicen los padres de la doctrina, no San Pedro y San Pablo, después dice, padre hace tejer ropa, y le pega, y no le paga, ahí se ve, no, que le está obligando a una mujer, a tejer, y para cuando no le está pagando, el padre administra justicia, sin autorización, no, ahí está otro, y se permuta entre padres, para vengarse de, feligreses andinos, a que se refiriera con eso, creo que, que se les gustaba abusar de los indígenas, casamiento a la fuerza, y se cae dos casos, o los casaba a la fuerza, o también los podía hacer, de que no se casen, no los quería casarse, a formas que les pidía eso, mala confisión, aporre a indias, peñadas, viejas, y a indias, es otra queja, dice, fantasía, señor absoluto, vestido de seda, creo que esta es una especie de burla, que se guampa, caballada de un, de un este, de un padre, de la doctrina, que le gustaba vestirse con ropas de seda, o sea, que se da a lujos innecesarios, se supone que tiene que ser una persona humilde, pero, curioso, verdugo, padre, castiga, a indio pobre o india, o sea, ¿por qué les hacían eso? se supone que, ay yo, castiga cruelmente, a niños de la doctrina, o sea, los niños se salvaron, los niños que iban a la doctrina, la doctrina es cuando, van, algo así como un catecismo, a las clases de religión, ahí también los castigaron, Juan Pilcone hace petición, contra el corregidor, ahí se está yendo a quejar, después dice, con la doctrina se venga, porque se quejó y pidió justicia, porque, por quejarse, lo están castigando, o sea, ni eso pueden hacer, muy bravo y colérico, por defender a indias del padre lascivo, dice que este indígena estaba defendiendo, a las mujeres solteras, las doncellas, de este padre, que las quería abusar, y por eso les lo estaba castigando, juega el padre con el corregidor, dice que a esto les gustaba apostar, porque no les importaba perder dinero, porque igual, vivían de los indígenas, de sus tierras, no les importaba, comida no les faltaba, por eso tenían los indios, que les daban sus tierras, no les pagaban, para colmo, dice, sobrevió, sobrevió a su padre, alza espada contra el soldado español, o sea, ni eso, o sea, si se supone que es un padre, que hace peleando con espada, convida el padre a borrachos, para robar a indias pobres, si los padres se juntaban con maleantes, hijos de los padres de Lima, o sea, dice que estos, como se metían con tanta gente, con indias, con blancas, con mulatas, llegan a llenarse de hijos, y estos hijos eran enviados a Lima, ahí está, cuantos hijos han tenido, esos padres, se supone que los padres no pueden tener hijos, pero ahí está, sermón contra las idolatrías, acá Guamá Pumadallala, hace una especie de burla, porque ahí se ve que los que están escuchando la doctrina, se están quedando dormidos, porque les aburre, ese es un chiste que hace Guamá Pumadallala, pues es el sacramento del bautismo, sigue el sacramento de la confesión, según Guamá Pumadallala, dice que la confesión no se debe mirar cara a cara, que debe ser privado, por eso es que ahí no se está mirando la cara, el sacramento del matrimonio, la santa fe, buena obra de misericordia, los ritos de entierro cristiano, el padre intenta confiscar a escribanos, por temer a ser acusado, o sea, de que este padre, dice tenía miedo de que, alguien lo haya denunciado, y por eso va a las escribanías, para que todos los documentos, todos los archivos desaparezcan, por miedo a que alguien lo haya denunciado, le dice cristianísimo padre, vicario general caritativo, solo en una provincia, nos habla de un solo vicario, en el reino que era bueno, con los indígenas, en una sola provincia, es ello eso, dice los franciscanos, bueno acá nos habla de las órdenes religiosas, dice que los franciscanos, eran personas caritativas, no le está dando un pan, a un pobre, pues habla de los ermitaños santos, dice que también, como le está diciendo, los ermitaños, creo que son, personas que no tienen casa, después están las monjas del convento, que reciben limosna, los padres letrados jesuitas, dice que lo que dice guapama de los jesuitas, es que son personas muy cultas, que les importa mucho el conocimiento, y ahí creo que le dice, no me preguntes de huacas, se está, creo que se está confesando, pero no quiere que le hable de sus idólogos, santa buena limosna, franciscanos, ermitaños, jesuitas, beatas, viejos, conjos, o sea, todos ellos están obligados a dar limosnas, fiestas solemnes, la cruz de Carabuco, Santiago, María, y Bartolomé, sigamos, agustino, muy bravo y colérico, no se ha ido hablando de las órdenes religiosas, los agustinos, dice que eran muy bravos y coléricos, los dominicos también, y se obligan a tejer ropa a las mujeres, y acá nos habla del mercenario Murúa, que roba a las mujeres, le gusta robarse a las mujeres de los indígenas, y también les obliga a trabajar sin pagarles, todavía que les pega, ahí está el cronista Martín de Murúa, y ahí lo representa Guamampo Mayala, se sacristea en llamamisa, cabildo de queja, mujer acusa a cura, hace acá un, creo que es un alcalde indígena, que está recibiendo la queja de una mujer, contra un cura, después dice, armas de su señoría obispo, su escudo de armas, después dice, el fiscal, el cantor, el sacristán, estos son los, auxiliares de la doctrina, indígenas, después dice, el sacristán de iglesia, los cantores, hay un canto que tienen, salve, regina, mater, misericordia, y esto está en latín, los mayordomos, de iglesia, cofres y hospitales, los crueles, maestros de coro, Francisco de Palacios, luna, huanca, doctrina, ¿no? Dios también castigado, bueno, tenía que ser un huanca, bueno, vamos a seguir, pintor, escultor, entallador, bordador, huarochiri, acá nos menciona, de que ellos, los españoles, preferían que los indígenas, fueran los que, hagan las obras, ¿no? las curas, porque eran mejores artistas, y no trae otras cosas, ¿no? que también se hacían curar con ellos, ahora el capítulo, de los visitadores de la iglesia, voy a revisar, si acaso, soledad rueda, los conquistadores, destruyendo totalmente nuestra cultura, satanizándola, para justificar sus aberraciones, ante la corona, incluyendo a las doncellas, a la doctrina, los de la, los que citas, que averiguen, quién, en canales artesantivos, a los de sus asesinos, soledad rueda, por eso siento que esta crónica, no apareció hasta los 400 años, si ya, terminando la idea, voy a explicar mi teoría, de por qué, esta crónica ha desaparecido, tanto tiempo, vamos a seguir, dice, Cristóbal de Albornoz, en este tipo de idolatría, en el tiempo del taquionco, ¿no? Saben, esa rebelión de Juan Chorne, ahí se ve un taquionco, siendo apresado por, Cristóbal de Albornoz, aunque en el texto, Guamá Pamadria, le dice otra cosa, dice, obediencia al visitador, Juan López de Quintanilla, amigo de pobres, visitador de Roma y Castilla, ahí te hace un simbolismo, dice, seis animales comen a indio, no me despojen, dice, Guamá Pamadria, asocia cada animal a un, tipo de funcionario, dice que los, corregidores eran como serpientes, los españoles de tambo, eran como tigres, los encomenderos, eran como leones, los padres, las doctrinas, a los curas, los sacerdotes, eran como zorros, los escribanos, eran gatos, y los caciques, eran como ratones, parece que es como una especie de jerarquía, no, en último lugar está el curaca, como que diciendo que no tiene poder para hacer nada contra todos esos, así que no hay nada que se pueda hacer, aunque también se menciona un, mensajes ocultos, ahí por ejemplo, me parece curioso de que, los sacerdotes sean zorros, igual que en la versión de los mochicas, los sacerdotes eran, estaban asociados al zorro, al pillaca, y en el capítulo le hablé de la escritura, ahí en caso, también mencioné una asociación entre el gato y la escritura, no sé, ya, como dije, haré otro video sobre eso, vamos a seguir, Sebastián de Mendoza, obispo de Cusco, amigo de indios, el cardenal, la segunda persona del papa, los cardenales, los falsos obispos, luego del capítulo, los negros africanos, acá, Wampama ya le hace una diferenciación, dice que los negros de África, esa gente si era buena, que si era noble, pero que los negros criollos, que ya llegaron con los españoles, esos si eran soberbios, por eso hay quienes piensan que Wampama ya le era racista, no sé, porque habla mal de los negros, cristianos negros de Guinea, tanta paciencia y amor sufren, dice que estos negros africanos, soportaban todos los castillos que les daban sus amos, o que estos eran esclavos, negro criollo hurta a su amo, ahí está dice, negro criollo, no es negro de África, negro criollo, para engañar a las indias, esos negros, son diferentes, luego, el capítulo, de los cargos hereditarios andinos, ahí está el melchor Carlos Auqui, el príncipe, capa Japón, chaua, rey, yarovilca, ayauca, guanoco, la antepasada de Wampama yala, aunque me parece curioso, porque aparece con ropa española, eso me descuadra un poco, es que a veces, Wampama yala dice que él era su padre, su abuelo, su bisabuelo, o sea, es un poco confuso, después dice, apokisí a vilca, el señor Hanan Uyauyo, el cuaranca curaca, capitán de Anoya, de Lucanas, y era jefe de mil indios, los famosos, o el cuaranca camayoco, pues sigue el pizcapachaca camayoco, de cones, paneura, el aimara, jefe de 500 indios, bueno, esto creo que está en desorden, pero seguiré así, ¿no? El pizcapachunca, camayoco, sería el chuki, yanqui, huanca, jefe de 50 indios, el pachaca camayoco, el cahiamarca, de Andamarca, jefe de 100 indios, el chuncachiara, el muchuca, o sea, de muchuca, jefe de 10 indios, es el chuncacamayoco, y persigue el pichicacamayoco, poma, de guanoco, jefe de 5 indios, esto seguramente lo han visto en los libros de historia, ¿no? los jefes de ayus, jefe de familia, ahí está el kapajapomama, pomahualca, la reina, juana kuriojo, la esposa de gomanchagua, pues está otra, curaca huarmi maigua, mujer de huaranga, y pizcapachaca, buen cristiano principal, sentado en usno, segundas personas, capitanes mandones, curacas de huarangas, defiende a los indios de la plaza, y las minas, o sea, los que son enviados a las minas, honrado principal, redacta pleito, no sea un borracho, jugador, ni mentiroso, así estos son los escribanos andinos, que no tenían que ser jugadores, ni borrachos, ni ociosos, después Juan Capcha, indio tributario, borracho, ay, Carlos Catura, y su hijo Felipe, también borrachos, incluso lo que deben, lo están gastando, hijos de principales, danzan delante de la virgen, y santos, vestido de principal, e indio, bueno acá, Juan Capuamayal le dice que, debe haber una diferenciación, entre la vestimenta, y, para diferenciarse, porque según la tesis de Juan Capuamayal, la sostiene de que, los españoles no deben mezclarse, con los indígenas, que no debe haber mestizaje, porque si hay mestizaje, dice que la raza andina, se va a extinguir, se va a desaparecer, y eso es lo que tiene miedo, Juan Capuamayal, por eso dice que cada quien, debe usar su vestimenta, Juan Capuamayal está en contra de, de las costumbres españolas, que no debía mestirse así, pero bueno, así que regala a corregidor, exige más, y no le agradece, o sea, le está regalando, y no le da las gracias, ya le pide más, ya, capítulo de los administradores andinos, no es más o menos lo mismo, pero en versión colonial, el tócrico, el alcalde mayor, el camiwa, el alcalde ordinario, el corregidor, castiga al alcalde, por dos huevos que faltan, otra vez, el surcúcoco, los regidores, el quilliscachi, el alguacín mayor, el mayozanco, el alcalde verdugo, el suyuyoc, mayordomo de administrador, capajapo, suyuyocona, los administradores, el jato hunchasco, el corrió, mensajero, y el kilcacamayo, el escribano, después, indios de este reino, los cristianos, casados, ahí, a Aguampamaya le hace una representación, de como los andinos ven la oración, como si estuvieran botando humo por la boca, según dicen, que eso representa, que está orando, y este capítulo, es curioso, porque está arrancado, no se sabe, qué dice ahí, que esa parte está arrancada, se le acabe a qué hora pasaba, solo se dice, que se ve una mujer, indígena, rezando, y que ha invocado al Espíritu Santo, el Espíritu Santísima Trinidad, Jesús, Dios, y el Espíritu Santo, Santa María, de Francia, y Copacabana, devoción a los santos, hay varias representaciones de santos, creo que está San Sebastián, la Virgen de los Ojos, no sé, la Virgen de, ¿cómo se llama? Santa Bárbara, creo con su torre, es un poco, hay un poco de simbología cristiana, ¿no? los atributos, ánimas en el purgatorio, ahí está uno, un indígena, en el purgatorio, siendo bendecido por un ángel, devoción para su ánima, Isal Lut, obligación de, a cristian, a cristinarse, ya que están obligados a ser cristianos, están bautizando a su hijo, Santa Obra y Limosna, no tenían que dar buena limosna, Luisa Huitama, maltratada por padres, comenderos y corregidores, y también era obligada a pagar tributo, policía y cristiandad, relaciones familiares, acá creo que hablaba de, cómo se debe comportar los, los suegros, los cuñados, las nueras, ¿no? Después de que se casaban, pues por último está el cazador, dice, por no ser ocioso, ladrón o jugador, se hacían cazadores, pues, nos habla del reloj, ese reloj es bien curioso, no sé por qué le pone así, los números están a la mitad, ¿qué clase de reloj será ese? No debe haber un simbolismo sobre eso, pero uno logra identificarlo, pero algo debe significar ese reloj. Criollos indios, solo cantan y se divierten, ciertos son los indígenas que han sido acriollados, que se volvieron vagos, por seguir el modo de vida español. Los zararibas, los labradores, machazca, los borrachos, dicen que la borracha es causada por los demonios, el pachacuna, los hortelanos, indio defiende a su hija de un español, no, creo que se explica solo esa imagen, puno y camayoquila, los dormilones y perezosos, que no obedece a su padre, le está pegando, apamo y taza macho, trae la taza viejo, o sea, la taza es el tributo, le está pagando con una llama, que mata a carnero como en tiempo de idolatría, se acostumbra hasta ahorita, se conserva en algunas partes, donde pueden ver el futuro en las entrañas de los animales, Juan Yumpo, el astrólogo andino, en este capítulo es bien interesante, porque menciona, cosas sobre, como veían los incas las estrellas, incluso menciona, literalmente dice que los incas creían que había gente en el cielo, y haría un video sobre eso, es bien interesante ese capítulo, donde se habla de las horas, minutos, días, meses, todo tenía su término para en quechua, se dice, mandón exige tributo a pobre, ¿qué taza podría darte yo? o sea, le está pidiendo una anciana, que ya no tiene ya, vamos a seguir, los capítulos, las consideraciones, como Dios hizo en el cielo y el mundo, con el cielo mundo, bueno, para mí eso es la representación de Huiracocha, está con el sol, la luna, la tierra, la vía láctea, su fondo, ya, les dice, santa obra de caridad, ahí está como deben ser los indígenas, humildad y obediencia, ejemplo de Catón de Roma, policía y cristiandad, 24 hermanos indios, eso es una orden de indígenas, corregidores y padres, maltratan a los pobres indios, maltratan a negros esclavos, vida de ladrones, promete al demonio, fuertemente hacen pactos, María ruega a su hijo Jesús, por los pecadores, murió Dios por el mundo, fue crucificado por los pecadores, ese dibujo se parece mucho al, al de la, ¿cómo se llama esto? de la pintura de Pachacamac, el diseño de los milagros, ahora que me doy cuenta, sí se parece bastante, no me había fijado en eso, y en sigamos, dice, ciudad del cielo, para los buenos pobres pecadores, bueno, es una representación de cómo sería el cielo, y el ciudad del infierno, lo que destaca a cabo, a Ampomayana, es decir, que en primer plano está el español, atrás está el negro, y por último los indígenas, como diciendo, que los españoles merecen más el infierno, y los representan dentro de la boca de un, de un felino, creo que hablé de eso en un capítulo de, en un video que hice sobre el inframundo andino, hice una referencia a esto, le dice, pregunta don Felipe III, responde el autor, este es un, no sé si dicen que es un capítulo hipotético, en el que Ampomayala se encuentra, cara a cara con el rey de España, y, hacen una especie de entrevista, que el, el rey Felipe le pregunta, por qué ha hecho esto, todo, todo y todo, tiene que sustentar a Ampomayala, así es como la sustentación, sustentación de su tesis, es un capítulo muy interesante, pero hay quienes dicen que esto es hipotético, que no hay pruebas de que Ampomayala, haya llegado a España, porque él ni siquiera creo que tenía para, porque se hizo pobre, dice que al mucho llegó a Lima, tratando de que publicaran su obra, pero, tenía que pasar varios filtros, como la censura y todo eso, al final no se sabe, qué pasó con la obra, como le estaba diciendo, le envió una carta al rey, en el año 1613, preguntándole si le había llegado su obra, y si es que no le había llegado, dice que tenía una copia, dónde está esa copia, sería interesante, pero yo le voy a decir por qué, al final yo, este reino y sus ciudades y villas, este es el mapa mundi de Ampomayala, dice, mapa mundi del reino de las indias, ahí se representan los cuatro suyos, todas las ciudades, que ya les hablé, de que ya esto es un mapa mundi de Sudamérica, bueno, digo, de toda América, vamos a seguir viendo, también nos hacen mapas de todas las ciudades, dibujos de todas las ciudades, importados de ese tiempo, y quizás hay información oculta, en eso si vos, no me he puesto a pensar en eso, quién sabe qué información hay acá, en cada ciudad, por ejemplo, tenemos Santa Fe de Bogotá, la ciudad de Popayán, ciudad de Atres, ciudad y audiencias de Quito, la vía de Río Bamba, la ciudad de Cuenca, la ciudad de Loja, todo eso es Ecuador, la ciudad de Cajamarca, Perú, la ciudad de Conchucos, la vía de Conchucos, las minas de plata, la vía de Paita, ciudad de Trujillo, vía de Zana, vía del Puerto Viejo, ciudad de Guayaquil, en Ecuador, ciudad de Cartagena, creo que esto es Colombia, ciudad de Panamá, audiencia y obispado, pero, no sé si Guamá, Guamá de Madallala, habrá dejado a todos esos sitios, o, como habrá, no sé, es curioso, ciudad de Huánuco, donde se dice que Guamá de Madallala, nació, según la crónica, y él menciona eso, el águila y el león, el real, es el escudo de esa ciudad, y hasta ahora le dicen, el león de Huánuco, ciudad de los reyes de Lima, la cabeza mayor de este, todo el reino del Perú, la capital, vía del Callao, puerto de Lima, vía de Camaná, esto es en Arequipa, vía, lo he escrito mal, sabía que algo tenía que equivocarme alguna vez, ya, bueno, dice, vía de Cañete, vía de Pisco, entonces sigue siendo Ica, mucho pescado, dice, ¿no? Incluso nos da referencias, bueno, en las páginas, de atrás está, no lo ha escrito, ahí dice más detalles, es como un resumen, vía de Ica, mucho y mejor vino, no dice, no, se hace el mejor vino del Perú en ese tiempo, vía de Santiago de Nazca, vino de Huayuri, vía de Castroverreina, y de, ¿qué dice ahí? Culcapalca, donde se hace Choclo, anda de Choclococha, Minas de Plata y Horcoclocha, luego, Villarrica de Europeza de Huancabilca, minas de Asogue, donde se acaban indios, o sea, donde iban a morir, la famosa mita, la ciudad de Huamanga, esta es en Junín, no, Huamanga es en Ayacucho, sí, debollación de García de Solís, justo está representando la, la debollación de un español, creo, gran ciudad de Santiago de San Juan, del Cusco, cabeza y corte real, de los doce reyes incas, ese mapa está más detallado, nos muestra las dos plazas, la plaza Huacaipate, la plaza Cusipate, ese mapa está bien interesante, bueno, ese plano, y acá está, la ciudad de Arequipa, lo dibujo justo cuando reventó el volcán, está toda la ciudad cubierta de ceniza, y ahí está la famosa catedral, un dibujo antiguo de la catedral de Arequipa, y ahí está la villa de Arica, hasta donde llegó la ceniza del volcán, ya estamos terminando, dice, villa arrica de Oropesa de Potocchi, esa sería Potosí, defendida por el Inca y los Cuatro Reyes, de donde se sacó toda la plata, que enriqueció a Europa, armas de Potosí, yo fortifico sus columnas, ciudad de Chuquisaca, audiencia real y obispado, ciudad de Chuquiapo, esto sería en Bolivia creo, villa de Misque, ciudad de Santiago de Chile, obispado, no tiene jurisdicción, fuerte de Santa Cruz de Chile, Pucara de Chile, una fortaleza, ciudad de Tucumán, obispado, no tiene jurisdicción, esta sería Argentina, ciudad de Paraguay, obispado, no tiene jurisdicción, y ahí acaba el capítulo de las ciudades, ya viene el capítulo de las meses del año, esto ya lo detallé en un video anterior, no es necesario que lo repita, pero vamos a decir, no es necesario que lo repita, salapa, papay, cuy, hay moray, julio, agosto, huy, hay ichagra, y apuy, si, pacha, sería septiembre, salatar, pum, mitan, octubre, chagra, mantapisco, carco, y pacha, noviembre, salacar, pay, yacom, mucho, y rupa, y pacha, por último, diciembre, papa, ocatar, puy, pacha, este es más que un, más que los meses del año, este es un calendario agrícola, donde se menciona cuándo se debe cosechar, cuándo se debe sembrar, lo interesante es que acá muestran fases lunares, lo que tiene que ver con la vida dinámica, la agricultura con las fases de la luna, como es una pista que dejó Juan para ya demostrar cómo era la agricultura en el tiempo de los incas, acá hay una información oculta, sobre cómo se debe hacer la verdadera agricultura, cómo ya sembraron, de eso ya hice un video, pueden ver la agricultura inca, y para terminar acá hay unos detalles, en la parte del texto, no solo los dibujos tienen detalles interesantes, en el capítulo del censo, donde vimos las edades, no, de cada poblador, en la parte de atrás representa esto, escribe los dibujos, o sea, las letras los pone en ese orden, solo en este capítulo hace eso, no sé por qué lo escribe sin vertical, así alterando, es como si quisiera dibujar un equipo, no sé por qué lo habré hecho así, es un mensaje oculto, luego en el capítulo de los tambos, deja estos dibujos, que ahora que me puedo empezar, puede ser una referencia a esa escritura ideográfica, que les habla, de la escritura inca, en base a jerolíficos, podría ser una referencia a eso, que me parecería interesante, y ese capítulo del calendario agrícola, nos muestra fechas, que es una especie de calendario de esa época, ahí se dice que se celebra cada día, que es santo, todo eso, es como un calendario de esa época, para ver todo eso, y este es el último capítulo, el tambo, la recua que pasa en este reino, son los viajeros, aquí está el capítulo, el camino del autor, cuando se dirige de, creo que de Huamanga a Lima, donde dice que le pasó de todo, dice que estaba lloviendo, su hijo la abandonó, creo que le robaron su caballo, fue una desgracia, y ahí acaba, con el escudo de, de Lima, digo de España, bueno ahí, dice que su perro se llamaba Amigo, su otro perro se llamaba Lautaro, y su hijo, no recuerdo como se llama, acá ya hice de, como dice ahí, Fran de Ayala, no recuerdo como que nombre le puse, ahí dice no se nota bien, pero bueno, esa es la historia de la crónica, de Huamanga a Madayala, como esta es bien larga, es un resumen, en base a los dibujos, otra cosa sería leer texto, por texto, por texto, pero si hay cosas bien interesantes, que cuenta Huamanga a Madayala, nos da detalles bien, interesantes, y ahora esto es una curiosidad, creo que en otro video, les mencioné de que, yo tuve un sueño bien curioso, donde me dijeron, de que a esta crónica, le faltaban 10 páginas, y en esas 10 páginas, faltaban 5 dibujos, y eso dice, eso no me alimentó, porque eso dice, en ese, en el, cuando encontraron la crónica, Huamanga a Madayala, dice que habían folios sueltos, fojas sueltas, o sea, de que, parece que no han, impreso todo, no han fotocopiado todo, no han, escaneado todos los dibujos, hay hojas que faltan, por lo menos, faltarían 10 hojas, porque en el, reconteo de las páginas, cada, en cada esquina del dibujo, hay, números de páginas, y en el último capítulo, sale como si faltaran 10 páginas, no creo que Huamanga a Madayala, haciendo un experto, calculando, o sea, ya podría equivocar, en la numeración de las páginas, y acá, en el sueño, me dijeron, no, de que estos fueron los dibujos, que faltan en la crónica, por ejemplo, dice, adoraban al Nina, y Nina es fuego, vi a un Inca, y dice, frente al fuego, adoraban al Kono, Kono es hoguera, vi a un Inca de espaldas, adorando a unos, una construcción de piedra, no sé, así decía Kono, o hubiera, pero no sé qué es, dice, adoraban a las Huacas, Huacas son ídolos, vi a un Inca, rezando, bueno, orando, con dos pumas, bueno, dos tigreos serían, en un altar, con tres Huacas, y una especie de Inca, mirándolo, de esto, esto sí lo he encontrado, leyendo, la crónica, encontré un capítulo, donde habla de eso, o sea, esto, parece que estos dibujos, sí son reales, no sé, cómo habré hecho eso, no sé, de ese interés, es muy curioso lo que me ha pasado, pero sí encontré un capítulo, donde describe exactamente, lo que me he soñado, yo digo, ¿por qué no hay un dibujo de eso? Sí, hay un capítulo, yo lo mencioné otra vez, hay un capítulo, donde describe exactamente, todo esto, de que había un templo del sol, que era, donde estaban dos, dos felinos, acá, al lado de la puerta, quizás, quizás, haya otros capítulos, y leo todo, podrían encontrar estas referencias, y este es el más curioso, ¿no? Dicen, decían que los visitaron, los extraterrestres, y eso ya es demasiado, explícito, quizás por eso, no lo han incluido, en el, en el escaneo oficial, porque imagínense hablar de eso, sería, no sé, para mí que si la han podido arrancar, o sea, quién sabe, hasta 400 años, oculto esta crónica, quizás, sí, quizás sí lo han encontrado antes, solo que primero, le han adquirido una chequeada, a ver qué encontraban, y quizás, por ejemplo, ah, sí, eso voy a ser bueno, incluirlo, ahí está el capítulo, del wariruna, no sé por qué, había un, hombre, nadando bajo el agua, y esos son los dibujos, que faltarían, supuestamente, o sea, sé que no hay forma de demostrar eso, pero, en el del medio, sí lo he encontrado, o sea, que es posible, que sí haya referencias a esto, vamos a continuar, entre las curiosidades, es esto, no he encontrado, de que, en el año, en el año 2015, el T.E. Perú, el programa sucedió, el Perú, hicieron un documental, dedicado a Guamapo Madayal, y cuentan, detalles bien interesantes, de un modo más, supuestamente profesional, con historiadores, comentando, y ahí dicen, el dato que, si había una copia, o Guamapo Madayal, tiene una copia, pero la pregunta, ¿dónde está esa copia? quizás en la copia, están esos dibujos, que faltan, ¿no? o sea, podría, demostrar, que lo que estaba, me he soñado, si era de verdad, porque supongo, que la copia, que tenía él, estaba completa, sería interesante, que esa copia aparezca, quizás, quizás está en su casa, no sé, donde puede estar, sería curioso, que se aparezca esa copia, y otra curiosidad, es de que, en el 2004, la, la, ¿cómo se llama? Michelle Alexander, no sé, que productores hicieron, la serie Eva del Edén, esa telenovela, basada, ¿no? en la época de la colonia, donde, los personajes eran, era Guamapo Madayala, representado por, Paul Castello, ¿no? yo armé, en base a todos esos capítulos, formé algo parecido a una película, la película de Guamapo Madayala, claro que la historia, es un poco ficticia, se inventan cosas, pero, no deja de ser, interesante esa historia, vamos a terminar, bien, creo que sería muy largo el video, pero bueno, así de largo es la historia, ya les he dicho, ¿no? son más de 1188 páginas, más de, 400 dibujos, y ahora, lo que les quería decir es esto, de que, mi teoría es de que, no ha pasado por casualidad, que se haya perdido, para mí, que Guamapo Madayala, no, él no quería, que esta crónica, llegue a España, para mí, que no, era su objetivo del todo, o sea, el objetivo, no era tanto así, denunciar los, los abusos, y todo eso, porque parece que, no había remedio, él siempre le ponía eso, de que no hay remedio, parece que lo que él, realmente quería hacer, era conservar el conocimiento, de los incas, porque ya se ha demostrado, de que en sus dibujos, hay información oculta, no hay datos demasiado modernos, o sea, parece que lo que él quería, era asegurarse, de que ese conocimiento, no se pierda, y que, llegue a nuestros tiempos, no sé, quizás él ha arreglado, de que es ese, que su crónica, llegue a Dinamarca, él mismo, quizás lo ha enviado, no, esa puede ser una posibilidad, bueno, hay otra teoría, que, esto sería un lado oscuro, de Guamapo Madayala, no sé, para que no vean, que va a ser imparcial acá, otra posibilidad, es de que, según el libro, de Gualdemar Espinoza Soriano, donde los huancas, los chingas, habían recibido privilegios, por, no, por luchar, del bando de los españoles, contra los incas, parece de que, esos beneficios, no, nunca, nunca, lo recibieron, o sea, de que, no, no, supuestamente los huancas, tendrían que estar, exentos de tributos, exentos de varias cosas, y parece como, como no se estaba cumpliendo eso, parece que Guamapo Madayala, a ser un chincha, él quería reclamar eso, es una posibilidad, que se me ocurra, conversando con mi amigo, Sergio Huancas, sé cómo es esa conclusión, pero yo voto más por la otra, de que, era, el objetivo de Guamapo Madayala, era preservar el conocimiento, de los incas, que esa ciencia no se pierda, porque obviamente, obviamente, los habían, bueno, no se han conquistado, es una desgracia lo que ha pasado, pero, si ese conocimiento se perdía, se perdía todo, en fin, ahora les voy a mostrar, donde pueden encontrar la página de, donde yo saco estos dibujos, para que ustedes mismos, puedan chequear, acá les voy a enseñar, esta es la página, se llama, el sitio de Guamapo Madayala, no, esta, es de la misma, de la misma biblioteca de Copenhague, es la versión digital, acá pueden ver los dibujos, acá están todos los capítulos, porque ya no son como 39 capítulos, simplemente hace clic, en un capítulo que quieran ver, pueden escoger ver por, dibujos, o por páginas, si quieren ver dibujos, solamente van a ver dibujos, y simplemente, siguen viendo los dibujos, ahí, pueden saltarse otros capítulos, no, ahí está el Guamapo Madayala, y si quieren ver páginas, hacen eso, y hacen clic, y ya ven, y otra opción es esta, ampliación, para que lo vean más grande, y ahí pueden ver más detallado, bueno, esta es la página donde yo saco los dibujos, para, para mis videos, así que ya, ustedes mismos pueden entrar ahí, y revisar, y bueno, con esto voy a terminar, no sé cuánto ha salido el video, pero, espero que les haya gustado, este video quería hacerlo desde hace tiempo, pero era bien difícil, me ha tomado toda la semana, armar las diapositivas, recoger documentación, en fin, y a ver, una última cosa, bueno, el tajera, no, de que, esta sería, la, primera, y más larga tesis, que se hizo en el Perú, porque esa es, prácticamente es una tesis, lo que ha hecho Guamapo Madayala, no, que estaba sustentando, su idea, no, de que los, secuestros indígenas, se podían autogobernar, que no dependían de los españoles, que ellos ya eran, ya conocían el cristianismo, o sea, una visión del cristianismo, porque ellos dicen que ellos, en varios capítulos mencionan, de que ellos eran más santos, que los, propios españoles, que las mujeres eran vírgenes, y todo eso, que ya conocían esas leyes, no era necesario que ellos vengan, también sostiene que no, está en contra del mestizaje, que la raza nina dice, que se puede perder, si se hacen eso, y hay ejemplos de eso, porque los, los indígenas acrigollados, o los mestizos, se volvían, medio salvajes, se volvían vicarios, vagos, ociosos, se adaptaban ese modo de vida, de los españoles, de los españoles, de, de Extremadura, se aprendían malas costumbres, y esa es, pues, más o menos, la, primera tesis, del Perú, y, bien, ahora sí, vamos a, terminar el video, a ver si olvido algo, vamos a revisar el chat, terminar, ya, ya, sí, sí, voy a dejar el link, en la descripción, ya, Mullychart, tu gorro debería tener puma, en vez de puma, sí, no, es curioso, quería usar otro gorro, pero, ya, y vamos a ver, pero le iban a decir, de que era de Pokémon, ya, bien, sí, gracias, John Cena, y, de Alonso, y escuché que nos pasara, el link o dato, bien, bueno, algo que, les voy a, les voy a anunciar acá, es de que, más adelante, voy a hacer un top, de los descubrimientos, que he hecho, de la crónica de Guambo, o sea, ustedes mismos ya habrán visto, en otros videos, que, yo, he mostrado sus dibujos, pero, quiero hacer una recopilación, de los 10, descubrimientos, más interesantes, que he hecho, en la crónica de Guambo, Guambo, Guayala, pero, hay algunos, que todavía no he mostrado, lo que son, más impactantes, todavía, no, así que, ya, más adelante, voy a hacer ese video, entonces, tengo que hacer, el video de la matemática, Inca, y estoy llegando, al tope, que he pedido, para hacer ese video, y bueno, solo voy a hablar, desde que el siguiente video, es sobre, el, Capacocha, y con eso, habría terminado, la, la lista de 10 videos, que he propuesto, y, no sé, si voy a hacer, otros 10 videos, o voy a hacer, o mejor dicho, voy a tomar un atajo, para llegar a esa cantidad, de 3,600 suscriptores, ya, les informaré, o no, eso sería todo, y, bueno, es más que nada, está dedicado, a Guamo, Guamo de Ayala, para que revaloren, su obra, para que vean, la capacidad, del hombre andino, o sea, como se ha, les ha visto la cara, a los españoles, es, no, para que vean, su capacidad, no, en fin, no sé, que más amuntar, esto sería todo, topo nanchis, cama, y,